Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Porotito de Viaje Raro, ¿6 de la mañana? No, 5 y 10, exactamente 5 y 10 de la mañana ¿Y a dónde nos estamos yendo? Quédense ahí, les vamos a mostrar un lugar muy, muy, muy copado A pocos kilómetros de Buenos Aires, viajando solo, esta vez Perdón, pero justo un colectivo se paró en la subida a lo que es Panamericana Y se le ocurrió bajar un pasajero en la subida a Panamericana Un genio Ahora sí, muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Porotito de Viaje Hoy vamos a rutear un ratito, pero esta vez solos ¿Qué solitos? Quédense ahí y ya les voy a contar Tremenda la neblina que había recién, no se veía nada Un banco de niebla a la altura de Panamericana Ahora se despejó un poquito más Increíble el momento en el cual la luna y el sol se saludan ¡Gracias! 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 Estamos volviendo, estamos conduciendo en sentido inverso al que veníamos Acabamos de cruzar el río Paranacito Y estamos volviendo como para Buenos Aires Para mostrarles un lugar que siempre, siempre, siempre quise visitar Por lo que esta persona a la cual le hicieron este lugar representa en mi vida Realmente me gustaría no tener que visitar este lugar 16 años hace que viajo entre ríos Siempre quise parar y nunca paré Y hoy creo que es un buen momento para hacerlo Un sitio, si se quiere, especial Bueno, estamos llegando Con ustedes, el Santuario de Gilda, gente Lamentablemente está cerrado Me hubiese gustado mostrárselos por dentro Y conocerlo, obviamente, también La gente les deja de todos Para los que por ahí no son de Argentina Y no la conocen Gilda fue una referente De lo que es la movida tropical Que falleció en un accidente de tránsito Miren Miren esto Hasta Un carnet de la CNRT Es un carnet profesional Bueno, botellas Con cosas adentro Botellas con agua Barbijos Tiritas para cobrar las llaves Una hojota Unas croc Que más Bueno Pulseras Llaveros Una remera Adornos Flores Zapatillas Más flores Más botellas Un par de anteojos Una gorra Realmente No No sé cuál es La finalidad De dejar este tipo de cosas Pero Bueno Si alguien sintió Que se lo tenía que dejar Bienvenido sea Y bueno Y bueno gente Hasta acá Nuestro paso Por el santuario de Gilda La verdad es que Me hubiese encantado Conocerlo por dentro Ah Estoy viendo Que les dejan calcos También Ahí En el poste Así que ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a buscar una calco Un paroto Y se la vamos a pegar Vamos a ver si llegamos Vamos A pegar la primera calco Y Vamos a pegar La segunda calco Y bueno gente Nos vamos despidiendo Del santuario de Gilda Vamos a subirnos A Poroto Y Vamos a continuar El viaje Si alguno Que no conoce A Gilda Quiere buscar Algunas de sus canciones Y les recomiendo Que busquen Paisaje Interpretada por Gilda Es una canción Muy 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 Bonita Chao Gilda Bueno gente Voy a aprovechar Para darles un consejo A los que por ahí No están acostumbrados A andar en ruta Tenemos banquinas Salvo en los sectores Como este En que hay un puente Pero bueno Tenemos una banquina En este caso Está buena Es de asfalto Hay algunos casos Que son de tierra Y Ya en el trayecto De esta ruta Me crucé Por lo menos Con tres o cuatro vehículos Que se estacionan De la línea Para allá Pero pegado a la línea Si El auto está dentro De la banquina O la camioneta Pero que pasa Se entiende Que si uno estaciona Porque tiene una emergencia Porque tiene que bajar A buscar algo O lo que sea Cuando vos te parás En el borde De la línea Al momento de abrir la puerta La puerta O vos mismo Quedás expuesto Sobre la cinta asfáltica Sobre la ruta Entonces tengan la precaución De Pararse Bien contra aquel lado En lo posible Si se puede Una rueda pisando la tierra Que a vos te dé espacio Para abrir la puerta Y que la puerta Quede dentro de la banquina Y que vos te puedas bajar Dentro de la banquina Porque realmente es un peligro Para el que para Como también Para los que venimos circulando Como es mi caso ahora Por la ruta ¿Por qué? Porque de repente Tenés que esquivarlo Te viene un auto de costado Tenés que bajar la velocidad Tenés un auto atrás Entonces Lo ideal sería Estacionarse O detenerse Mejor dicho De la línea Hacia adentro Y yo diría Que no menos De un metro Para que te quede El espacio Para vos poder bajar Dentro de la banquina Porque si no También estás bajando Directamente a la ruta Y yo no creo Que nadie en sus cabales Quiera caminar Por una ruta Donde los autos Pasan Creo que acá La máxima es 120 No tengo ni idea Yo voy a 90 Ahora Pero Los autos Pasan a 120 Es peligrosísimo Era eso Seguridad vial Porotito de viaje Bueno gente Ahora nos estamos Dirigiendo Hacia Lo que denominan Banco Pelay Una playa Que nos han hablado Muy muy bien No sé No sé Si me voy a poder Despertar a la mañana Con la vista del río Que vista fea Por favor ¿Ven qué? Es gratis Cero pesos Bueno gente Eso que ven allá Todo allá Es la costa del Tigre No mentira Es la costa de Uruguay Es literal Que cruzando el charco Están La verdad Están y estamos ¿No? Porque del otro lado Ven exactamente lo mismo Pero Realmente Es muy 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 cerca Bueno Acá estamos en un Una playa Todo allá arriba Hay asadores Hay mesas Ahora después Les vamos a mostrar bien Pero realmente El lugar está muy bonito Y es libre Es de libre acceso Ahí está el camping De luz y fuerza Pero no tiene terminados Los baños Lo están remodelando Hacia aquel sector Sobre el final Hay otro camping más Que también Lo están remodelando Y está cerrado Así que Lo único Habilitado Para entrar A una playa Al menos En toda esta franja Es este lugar El agua de ratos Viene fría 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 Y de ratos Muy caliente Si alguien Tiene la explicación A esa Cuestión Dejen en los comentarios Acá abajo Porque la verdad Que de ratos Viene congelada Y de ratos Viene muy Muy caliente Viene congelada Bueno gente, pasaron cosas ¿Qué cosas pasaron? Una, no arrancó poroto ¿Por qué no arrancó poroto a esta hora? Viene jorobando el burro de arranque Así que nada, tema a solucionar ¿Pero por qué lo queríamos arrancar? No nos dejan quedarnos a dormir acá Así que vamos a tener que buscar otro lugar Es una pena, el lugar está muy lindo ahora Pero nada, no nos podemos quedar acá Así que vamos a ver dónde sí se puede Dónde nos dejan Dónde está permitido Y porque en realidad todos los de acá nos dijeron que no se puede Porque no están todavía habilitados Así que nada, ahora en este momento estamos levantando campamento Recién guardamos todo Vamos a salir a buscar algún lugar donde podamos pernoctar Ahora les contamos a dónde caemos Bueno gente, estamos adentro de poroto Ahora sí Ahora los chicos están preparando un pollito a la parrilla ¿Qué nos pasó? Pensábamos acampar ahí en la costa De Concepción Pero Como ya les dijimos Nos echaron No nos podemos quedar ahí El tema es que nos agarró la noche Y no hay ningún camping habilitado Salvo uno que está Que es este que estamos ahora Que no recuerdo el nombre Después lo voy a poner acá abajo Y nada El tema es que está en el medio del campo Cruzando la ruta 14 para el otro lado Para el lado opuesto del río En el medio del campo El camino es súper complicado El camping es muy muy bueno Pero el camino es Complicado Para que se den una idea Estamos ahora a 15 kilómetros de la costa Complicadito Complicadito Porque llegamos acá Recontra de noche Formar toda la cama Y toda la La cuestión De noche Se complica Se complica No se ve Pero bueno Lo bueno es que estamos acá Vamos a disfrutar un poquitito de todo esto Y dentro de un poquitito Cuando terminemos de comer Les muestro Como duermo solito En Poroto No estar a bordo Ay Dios Que día complicado hoy Así es la vida del campista No queda otra Buen día 8 de la mañana Del domingo Dormimos espectacularmente bien La verdad Un lujo Un lujo Buena vista tenemos Lindo lugar gente Acá tenemos unos baños Baños para damas también Y un solazo Que no se puede más La típica del camping Las piretitas Para lavar los platos Canchita de fútbol Quinchito Ya en el final de todo Están los autos Y el arroyo Que ahora les vamos a mostrar Como es Y ese es Alejandro Son unas duchitas Que tienen al intemperie Adentro Del baño Hay duchas También Bueno Para que estoy grabando esto Basta De despertarnos Y de todo este impecable Esta es la vida real Esto quedó de noche Ese plato Más allá de que cuando terminamos de comer Le pasé una servilleta No está lavado Acá tenemos La esponjita y el detergente Y acá guardamos los cubiertos Y no te despertás Si está el auto acomodado Impecable para la foto Es mentira Derribemos mitos Gente Así nos despertamos Campera Hecho un bollo Medias Es así ¿Saben por qué? Porque la vida Es imperfectamente hermosa Bueno Aquí tenemos la duchita Que en el video anterior No la había podido mostrar Porque no No la tenía cargada de agua Y la tenía apagada Así que Vean el agua Es impresionante Con este solazo hermoso Amanecimos hoy Tenemos un sector de juego Para chicos Allá Mesitas Hay Montones Canchita de fútbol El quinchito se ve por allá Por allá se ve el baño Todo el sector de camping Más sector para acampar por allá Y ahora les vamos a mostrar Que por ahí en el fondo Tenemos una rayita Bueno Vamos a comentarle un poquitito Que pasó Ahí está hablando Alejandro Con uno de los encargados del camping Porque de día Hay que sacar los autos Y Moverlos hacia aquel sector Detrás de la arboleda El tema es que yo Para mover el auto Tengo que desarmar la cama Así que estamos tratando De negociar Que nos dejen Que Poroto se quede Ahí en ese sector Vamos a ver que pasa En la noche Que nos echaron del otro lugar Y hoy esto Está complicado gente Se complica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a derribar otro mito Los vehículos limpios No existen Miren lo que es esto Miren lo que es esto No sale ni siquiera allá Miren acá Acá Miren lo que es el parabris Por ahí con el reflejo del sol Miren Vamos a contarles Por qué Vine solo La realidad es que Personalmente Vengo con la cabeza explotada Muy explotada Necesitaba un tiempo Un tiempo para mí Pero no De lo que ustedes Tal vez estén pensando Que es Una separación O algo de eso No, nada que ver Simplemente Vamos a hablar claro No me aguantaba ni yo Realmente Necesitaba este espacio Este tiempo Descubrirme A mí mismo Y nada Y la realidad es que Me vino muy muy bien Siento mucho mejor Hay cosas que tengo que resolver En mí todavía Pero Tiempo al tiempo En un día No se puede solucionar todo Pero Pude a rutear La verdad que sí Gente Hasta acá Lo que fue El paso Por Concepción Del Uruguay Y Este hermoso camping Que Si bien está alejado De lo que es El centro de Concepción Vale la pena Te lo recomiendo Cien por ciento Sin más Les vamos a pedir Por favor Que se suscriban A nuestro canal De YouTube Activen la campanita Para recibir las notificaciones Le den like A nuestros videos Y nos dejen Sus comentarios Que son Muy importantes Para nosotros O para mí Porque hoy estoy solito O para nosotros Porque Soy yo con los demonios Que tengo en mi cabeza Hoy O tenía Así que Gente Gracias por estar ahí Gracias por permitirnos Soñar despiertos Se los quiere Un montonazo Salute Buenas rutas Y abrazo rutero Y no se olviden De mirar El resto De los videos En nuestro canal De YouTube No se olviden ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!